El punto crucial del moving es menoscabar la dignidad de la persona, que es el punto del acoso moral, donde ya sea desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista personal. En relación al tema del punto de vista personal o laboral, el moving habíamos dicho que se ejerce dentro de la empresa. De todas maneras, también hay moving, o sea que se puede ejercer desde el ámbito extralaboral, pero por miembros de la propia empresa. Por ejemplo, en ámbitos donde se suelen reunir los trabajadores después del trabajo y que desde allí se empiece a hostigar al trabajador. Esto también implica una situación de moving. Es como cuando hablamos de un accidente in itinerary. Después la persistencia de las conductas y la reiteración de la conducta ofensiva y el hecho de que sea en ocasión del trabajo o desempeño de las funciones laborales. Pero también está esta acepción que sea por fuera del ámbito laboral, pero que esté periférico al ámbito laboral.